...ha entrado todos los días durante mucho tiempo, ¿eh? Si te damos cuenta, lo tenemos en casa. Bueno, y ahora también. Bueno, a continuación, bueno, quería decir el resto de poetas y poetas que nos acompañan. Después de cuanto más frutos tenemos a Pablo ya, a Francisco ya, tenemos a Faustina Bermejo, tenemos también a José Manuel Regas, de Garzaquena, y tenemos a nuestro autorreño, a Alexander Popperguay, que también es escrita. Después hablaremos un poco de ella. Vamos a continuar con la voz y la palabra, como hemos dicho, creo yo, de otro poeta, otro escritor. Yo diría que Polivalente, Polifacete, Polimo escribe novela, que escribe poesía, que te prepara un programa de internet, que, en fin, Paco Illán, Francisco Javier Illán Ibas, es uno de los escritores, yo diría, más ligados al mundo de las versas escritas, colaborando con todos aquellos medios a su alcance, o que busca, ¿no? Es, yo diría, también, además, un fiel colaborador de aquellos que andamos por el mundo, que nos falta un poco para extendernos en los medios, y Paco nos ayuda a, sin pedírselo incluso, se entera de una noticia y ya te la ha colgado, se entera que, y ahí está, ¿no? También le ha apoyado, que hace dos semanas escribimos la presentación de su último libro, que seguramente le irá a uno de ellas. Bueno, pues Paco, además, ha publicado con paso lento, la novención, dulce, amargor, recusurario, el rey de las esfinges, témporas, y el último libro que os he arrancado de hacer referencia a mi manera. También ha aparecido muchísimas antologías, por decir alguna jornada de poesía sobre el Segura, de Estudiamos, Arden de Hermanos, también el nombre de una revista de una asociación de amigos conocidos con el nombre de República Poética, que se creó en el 2009, anda por ahí un poquito, que hace una tan flaya, pero ha existido el real. Bueno, ¿qué os podía decir? Ha escrito novelas grandísimas, incluso ha estado aquí presentando una de ellas, ha estado en la 92, con citar las letras conmigo, y también voy a hacer unos versos de un poema suyo que se llama La bodega de los besos. Ya no quiero cabalgar a rojos de caballos cansados que perdieron sus alas con el viento de la alborada. Con vosotros, Francisco Javier Viva Villanueva. Gracias, amigo. Un placer estar aquí, efectivamente, presenté mi novela La Maldición aquí. Tuve poco éxito, pero lo tengo como un acto simpático. Bueno, he visto que son diez minutos. Lali, cuando nos invita, venimos, yo le dije que sí, no vengo prácticamente ya, solo con un pueblo, yo pensaba que íbamos a tener eso en un ratico, pero en fin, lo rellenaré. Gracias por haber traído el libro, porque si no, nos quedamos tan poco sin leerlo. Este libro se produce en un viaje personal desde Galicia a Lisboa, en unos momentos familiares de pérdida, mientras casi todo es gris hasta el principio que empieza a surgir la esperanza. En el camino, señala este polémico. En el camino de nadie, nadie camina, ningún cielo gris, rodeado de soledad, la soledad no permite transpirar, en unos coros, se ahoga en el silencio, para robarte la luz del amanecer. Cada día, cuando encaro el camino, que es de nadie, sé que estoy un poco más cerca, de nadie. Y como iba cerca del mar, pues, nos paramos a ver, a mirar en aquel océano Atlántico. Este poema, donde el primer texto son de un poturre junto al mar. Se asomó la luna, de ojos castaños, idénticos, a sus ojos, a cuantos has conocido, o conocerás. Esto, solo ocurre en el mar, donde tus piernas, son columnas, que resisten, solo estiran. Esto, solo ocurre junto al mar, donde la luz, de la vida, es más poderosa, que el silencio. Un silencio, que es más fuerte, que el ruido. Donde la luz, el no ilumine, la casa, donde las puras vidas, siempre se encuentran oscuras, aunque tiene luz propia. Las pureres, son luz suya. Estas cosas, son un poturre, junto al mar. Como esos libros, que tanto le he de los, te parecen escritos por ti, pero ya os digo, esto, solo ocurre, junto al mar. En la presentación de mi libro, Irel, que leyó un par de poemas, leyó este. Voy a leer los dos, que casi se han, ella ha convertido en éxito uno, y Domingo Pérez, que es el mejor cantar, y musicarlo, lo ha convertido en éxito otro, en YouTube. Bueno, se ha visto ya un montón de veces. Uno se titula, no sé, no sé qué ocurre, si mi vida es muy fina, o esta página, demasiado larga, no sé qué camino me lleva a la arena, o si sueño está despierto, no sé cuál es mi culpa, excepto creer que viviría para siempre, no sé por qué dejé pasarme la vida, y a ti, como si pudiera comenzarla en cualquier momento, y a ti. No sé quién estará en este instante disfrutando de tu vieja, ni sé por qué estas olas vuelven, una y otra vez, no lo sé, pero sé, con la certeza de mi vida, que la muerte de ellas, de las horas, y la mía, es más fría que la escarcha de la mañana. Pero no quito pensarlo ahora, no, hasta que llegue un momento. Desconozco, desconozco la voz del mar que viene, y del mar que se va, ni del mar que viene, no la comprendo, como tampoco la lengua de las nubes, ¿dónde va? A un río, a un mar, a un suave línea, que se compreste el rostro, este, es un peligroso coloquio, la bella, la muerte, que se abre el vacío, de la oscura escalera, tiene contornos, desnudos, amarradas las tensiones, de un tacto, ya marchito, se escondió el tiempo, y asume todo el peso de la zona. No comprendo, y si yo, que las nubes, arrojan a los vientos, ni la balada del mar, que viene, y del mar, que va, y del mar, que viene. Bueno, y como en cada vez, en cada último, en el final, que estoy haciendo, que estoy participando, que me invitan, voy creando un poema nuevo, me está sirviendo, para ese hipotético libro, que vendrá algún día, este está exclusivamente, terminado, el día que ha sido hoy, yo casi lo terminaba, con la impresora, que hoy me la han puesto nueva, pues a contigo de la niña, lo he titulado, el desahucio nuestro, de cada día. Llamáis al antisistema, a una juventud, que grita por abrirse camino, a una ancianidad, que reclama, un otoño, a quien trabaja, bajo el terror, del chatapote, de seis millones de manos, o pacientes. Llamáis, antisistema funcionario, que trabaja para el público, y no para vosotros, y vosotras. Llamáis al pueblo, legislando contra él, favoreciendo, intereses de extranjeros, y a eso, a eso, no lo llamáis, por su nombre, que es alta traición. Llamáis, a quien se resiste, a ser uno de los cimientos desahuciados, de cada día. Llamáis, antisistema, a quien se arroja, a la negra duro, porque hasta la vida, la tiene hipotecada. Pero vosotros, y vosotras, sangráis al pueblo, y entregáis, a esfuerta, su riqueza, a banqueros corruptos, dividores, sí, ellos, por encima de sus posibilidades. Antisistema, yo os acuso de antisistema, por pervertir la democracia, por robar la sanidad, por privatizar la justicia, por privarnos de nuestro pan de cada día, por abrastrarnos a impuestos, por eso, por esa traición al pueblo, sois vosotros, parapetados tras muros de policía armada, los antisistema. Vosotros, y vosotras, que decidéis contra el pueblo, amparados en una democracia cautiva, pervertida, y corrompida. Vosotros, políticos hipómitas, que os arrojáis sueldos de jeques, y privilegios de majarajás, y robáis la esperanza de un pueblo, al que enviáis. Vosotros, antisistema, no queréis otra cosa, más que esclavos. Aplausos. 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 Aplausos.